Si ellos se juntaran lata en esta nadita Cada uno con sus pequeños tal vez podría funcionar Si ellos adornaran lata en un árbol de navidad Seguro que al colocar la estrella formarían un nuevo hogar Todo puede pasar, llegó Navidad Todo puede pasar, esta Navidad Hay que celebrar la noche de amor y paz Y nada nos podrá separar El amor nos hace despertar Si ellos escucharan lata el canto de la navidad Ella no tendría que ser madre sola, ni él un padre en la soledad Si ellos compartieran esta cena y se vuelven familia noche buena Seguro por María en el más hermoso hogar Todo puede pasar, llegó Navidad, todo puede pasar hasta Navidad Hay que celebrar la noche de amor y paz y nada nos podrá separar El amor nos hace despertar Todo puede pasar, llegó Navidad, todo puede pasar Esta Navidad hay que celebrar la noche de amor y paz y nada nos podrá separar El amor nos hace despertar La, la, la... El amor nos hace despertar Gracias por ver el video.